Parece ser que Estados Unidos está a nada de cruzar otra línea roja impuesta por Vladimir Putin y el Kremlin con respecto a Ucrania Esta vez con el envío de tanques de fabricación estadounidense que Rusia ha dicho en el dado caso de ser entregados Eso elevará aún más el conflicto y las tensiones en Europa del Este Abroches a los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente vamos a arrancar con esta noticia Que tengan por seguro va a causar aún más fricciones entre Estados Unidos y Rusia pero además entre toda la OTAN y Vladimir Putin Estados Unidos aprueba de forma oficial el envío del primer lote de tanques Abrams a Ucrania Y es que precisamente desde Washington el pentágono de los Estados Unidos acaban de dar de forma oficial su visto bueno Para enviar el primer lote de tanques Abrams de fabricación estadounidense nada más y nada menos que a Ucrania La aprobación se dio durante el fin de semana pasado por parte de ambas cámaras de los Estados Unidos El Senado y la Cámara de los Representantes liderada por los republicanos y el Senado por los demócratas Parece ser peregrinos que ambos partidos están seguros de que la mejor alternativa para ayudar a Ucrania Es aliarse y ayudar con todo el poderío necesario a los ucranianos para enfrentar a Rusia Estados Unidos además confirmó que los tanques Abrams comenzarán a llegar a principios de otoño Y que son tanques que ya los ucranianos están sumamente capacitados para operarlos Aseguraron desde el pentágono de los Estados Unidos Los militares ucranianos fueron entrenados en la base militar que tiene Estados Unidos en Ramstein y Alemania El expresidente Bush aseguró en una entrevista que los tanques primero van a irse a Europa específicamente a Alemania A la base militar estadounidense en Ramstein Ahí van a recibir algunos tipos de remodelación y de reparaciones y ajustes finales Y después van a ser enviados a Polonia para que después a través de Polonia sean finalmente entregados al ejército de Volodymyr Zelensky En total peregrinos de cuantos tanques estamos hablando Seguramente es una pregunta que ustedes están haciendo en estos momentos Pues un lote se estipula que contiene al menos 31 tanques Es decir que 31 tanques Abrams de fabricación estadounidense van a ser entregados a Kiev Para ayudar a la contraofensiva ucraniana Como ya se los dije según el pentágono estarían llegando a principios de otoño Rusia ha dicho en repetidas ocasiones que la entrega de tanques Abrams estadounidenses a Ucrania Es sin lugar a dudas cruzar una línea roja que ha impuesto el Kremlin Aseguró Vladimir Putin ya en repetidas ocasiones que la entrega de estos tanques Significaría que Estados Unidos aumenta de forma significativa su participación en este conflicto Zelensky agradeció el apoyo incondicional de sus aliados en Washington Y aseguró los ucranianos no los van a defraudar a todos aquellos que están ayudando a la libertad Al capitalismo, a la globalización y a la democracia Ustedes que piensan peregrinos Creen que los tanques Abrams de fabricación estadounidense Van a inclinar la balanza a favor de la contraofensiva ucraniana Que creen que haga Rusia al respecto como medida de represalias En contra de los aliados occidentales por el envío de estos tanques de fabricación estadounidense Y sobre todo les preguntaría peregrinos Creen que con estos tanques los tanques rusos están en grave peligro Yo soy Alejandro Peregrino Aquí arrancamos Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítico en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar Lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo Ucrania asegura que frustró con éxito Un complot que tenía como objetivo acabar con la vida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Y vamos rápidamente con esta noticia peregrinos Que viene desde el territorio ucraniano Y es que las fuerzas especiales militares ucranianas Y la inteligencia también de Ucrania Aseguraron que detuvieron con éxito Todo un complot por parte de Rusia y de algunos espías en territorio ucraniano Que este complot aseguraron Tenía como objetivo acabar con la vida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Aguarden porque les voy a dar todos los detalles De esta noticia que seguramente está haciendo que mantengan la atención en este video peregrinos Y es que una supuesta informante de Rusia en Ucrania Fue detenida precisamente por intentar acabar con la vida del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Como ya se los dije peregrinos En complot con el ejército ruso Así lo informó la inteligencia ucraniana La mujer ya fue detenida Sin embargo no ha sido identificada públicamente Es decir No han dicho de quien se trata exactamente Pero es de la región meridional de Ucrania Precisamente peregrinos Volodymyr Zelensky visitó hace algunos días La región de donde es originaria esta mujer Y la inteligencia ucraniana aseguró que esta mujer Había recopilado toda la información del itinerario De la visita de Volodymyr Zelensky A esta región repito De donde ella era originaria Y según la inteligencia ucraniana La mujer estaba recopilando toda esta información Con el objetivo De darle a los rusos Y que los rusos Llevaran a cabo un ataque aéreo En donde Volodymyr Zelensky iba a estar presente La mujer según el ejército ucraniano Estaba ya desde hace varias semanas Recopilando un montón de información Ultra secreta Del itinerario del presidente ucraniano En estos momentos la inteligencia ucraniana ha dicho Que no sabe como es que Obtenía toda esta información ultra secreta Por eso se piensa Que no estaba trabajando sola Y que hay personajes muy cercanos a Zelensky Que al parecer lo estarían traicionando Lo que hizo esta mujer Fue tomar videos e imágenes De los lugares en donde iba a estar Volodymyr Zelensky Esto para que el ejército ruso Efectuara un bombardeo específicamente exitoso Ustedes que piensan peregrinos Creen realmente que esta información Publicada por la CNN Sea verdadera Creen realmente que esta mujer Estaba aliada con los rusos Con el objetivo de acabar con la vida Del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Y romper el ánimo Y la motivación del ejército ucraniano Y sobre todo les preguntaría Peregrinos Ustedes por quien apostarían Que esta traicionando a Volodymyr Zelensky Porque ya se los dije peregrinos Es sin lugar a dudas Alguien muy cercano a el Porque esta información A la que tuvo acceso a esta mujer Es ultra secreta Y solamente la conocen Gente muy cercana A Zelensky Es decir Miembros de su gabinete China le dice a Rusia Que defenderá Una posición imparcial Sobre Ucrania Y vamonos rápidamente Con esta noticia peregrinos Que tiene que ver Con que China Acaba de reiterarle a Rusia Que no va a tomar partido A su favor En este conflicto Que tienen los rusos Con Ucrania Y es que China reiteró Su posición imparcial En este conflicto Esto pese a la presión De Rusia Por jalar a China Hacia su bando Esto En búsqueda de que China Le venda Tecnología militar Al Kremlin Y es que hay que decir Brigrinos Que Wang Yi El ministro de asuntos Exteriores de China Mantuvo una llamada Telefónica De forma inmediata Con Sergei Lavrov El secretario De asuntos exteriores De Rusia Precisamente Horas después De que culminara La reunión Para las conversaciones De paz en Ucrania Que se celebró En Arabia Saudita Y en esta llamada Telefónica Wang Yi Le dijo a Lavrov Que China No estaba Ni a favor de Ucrania Pero tampoco A favor de ellos En este conflicto Que China estaba A favor de la paz Al parecer En esta llamada Sergei Lavrov Le había pedido A Wang Yi Que China Mantuviera Una postura Más fuerte Con respecto Y a favor De Rusia Y en contra De Ucrania Obviamente Pero aseguran Las fuentes Como routers Wang Yi Le detuvo En seco A Sergei Lavrov Y le dijo Que China No iba a tomar Partido En este conflicto Hay que decir Brigrinos Que además En esta llamada Telefónica Wang Yi Le habría comunicado A Sergei Lavrov Que la intención De China Es que se respeten Las fronteras Delimitadas Cuando se extinguió La Unión Soviética ¿Qué quiere decir Esto Peregrinos? Pues básicamente En palabras sencillas Que China Apoya Que Crimea Vuelva a ser Parte de Ucrania Como se delimitó Cuando se extinguió La URSS Esto sin lugar a dudas Sería un golpe grave Y contundente En contra de Rusia Y su supuesta Alianza Con el gigante Asiático Hay que decir Brigrinos Que China Se ha negado A apoyar Militar Y tecnológicamente A Rusia Para su invasión A Ucrania Pero también Se ha negado En apoyar Militar Y también Diplomáticamente Ucrania La postura De China Sigue siendo Supuestamente Neutral E imparcial En este conflicto ¿Ustedes ¿Qué piensan Peregrinos? ¿Creen realmente Que China Está actuando Con imparcialidad En este conflicto? ¿Creen que Apoya más A Rusia Que Ucrania? Y sobre todo Les preguntaría ¿Cómo creen Que le cayó Esta noticia A Vladimir Putin De que China Estipula Que se deben De respetar Las fronteras Delimitadas En Ucrania Después De la extinta Unión Soviética Es decir Que China Piensa Que se le debe Devolver El control A Ucrania Sobre la península De Crimea Las disputas De China Y Filipinas Sobre el mar De la China Meridional Se están Incrementando Y vamos Rápidamente Con esta noticia Peregrinos Que tiene que ver Con que China Y Filipinas Continúan Aumentando Sus tensiones Y sus enfrentamientos Con respecto A las aguas Territoriales De cada uno En el mar De la China Meridional Y es que Ahora el gigante Asiático Le exigió De forma urgente A Filipinas Que retire Un buque de guerra De la época De la segunda guerra mundial Que Filipinas En estos momentos Está utilizando Casi casi Peregrinos Como una base Militar Y que se ubica Justo en la frontera De las aguas Territoriales Pertenecientes A Filipinas Y justo Limítrofe Con las aguas Territoriales Que supuestamente Le corresponden A China Para encontrar El origen De todas Estas tensiones Peregrinos Debemos viajar Algunas semanas Al pasado Precisamente En el momento De la visita De Ferdinand Marcos Jr. El presidente Filipino A Washington Para su reunión Con Joe Baren Una reunión Que culminó Con el aumento De los lazos Y acuerdos militares Entre Filipinas Y Washington Les recuerdo Que estipularon Que Estados Unidos Iba a aumentar De una A cinco bases Militares En el territorio Filipino Entre muchas Otras cosas Para defender A la isla Tawanes Ante una eventual E hipotética Invasión Por parte de China Pero además Para defender Al territorio Filipino Precisamente Por las disputas En el mar De la China Meridional A partir De ese momento China arrancó Un montón De acciones Hostiles En contra De Filipinas China asegura Que los aliados De Filipinas Específicamente Los países Europeos Y Estados Unidos Quieren calentar Esta zona Y dice Hemos acusado Al territorio Filipino De estarle Abriendo las puertas De sus aguas Territoriales A sus aliados Como Estados Unidos Para que vengan Y hagan Y deshagan A su antojo En estas aguas Aseguran Desde el gigante Asiático No lo van a permitir El buque Filipino Tomas Soul Que se encuentra Dentro de la zona Exclusiva Económica Es decir Dentro de las aguas Territoriales Pertenecientes A Filipinas Es el hogar De tropas Filipinas Que están viviendo A bordo Como se los dije Peregrinos Básicamente Este buque Actúa Como una zona De delimitación Por parte De Filipinas En contra De las aguas Pertenecientes A China En esta región Del mar De la China Meridional Pero además China interpreta Que este buque Está siendo utilizado Como una base Militar Por parte De Filipinas Por eso China les pidió Y exigió Que lo retiren Inmediatamente De esta zona Estados Unidos Y Japón Les recuerdo Peregrinos Han dicho Que van a apoyar A Filipinas Ante cualquier Enfrentamiento Con y contra El gigante Asiático Y además Que defenderán La isla Taguanesa Ustedes Que piensan Peregrinos Creen como China Que Filipinas Debe de retirar Sus tropas De este buque Militar En esta región Del mar De la China Meridional Y sobre todo Les preguntaría Quien creen Que tiene la razón Estados Unidos Y Filipinas Que deben aumentar Su cooperación Militar Para enfrentar Ante una acción Hostil Por parte de China O creen que China Tiene razón Cuando asegura Que ellos Están llevando Este tipo de acciones Porque Estados Unidos Está aumentando Sus tensiones Militares En contra de China Con ayuda Del territorio Filipino Básicamente Peregrinos La pregunta es Quien agredió Primero a quien Estados Unidos Y Filipinas A China O China Filipinas Y Estados Unidos Zelensky Advierte a Rusia Que puede quedarse Sin barcos Esto si no Cesan los ataques A los puertos Ucranianos Y vámonos rápidamente Con esta noticia Peregrinos Que tiene que ver Con una contundente Y fuerte advertencia Que lanzó El presidente Ucraniano Volodymyr Zelensky En contra de Rusia En contra de Rusia Y es que aseguró El mandatario Ucraniano Que tiene Todas las posibilidades De seguir agrediendo A buques Y barcos Que tiene Rusia En la región Del Mar Negro Si Rusia No deja de atacar Militares marítimos En la península Están creando De las tropas Frente Ustedes Que piensan Peregrinos Creen realmente Que la contraofensiva Ucraniana Ha sido un fracaso Creen que la contraofensiva Ucraniana Está avanzando Lenta pero segura Como aseguran Los aliados occidentales Y los propios Ucranianos Y bueno Me ha llegado al final Del video Del día de hoy Peregrinos Les quiero agradecer Muchísimo Todo el apoyo Que me dan Sin ustedes Yo no podría Dedicarme a lo que Más me apasiona En el mundo Así que muchas Pero muchas gracias Peregrinos Sin más Por el momento Nos vemos en el siguiente Video de Geopolítica Hasta la próxima